El 15 de agosto celebramos en la Iglesia Católica la solemnidad de la Asunción de María Santísima. Algunos protestantes preguntan, ¿dónde está eso en la Biblia? Cuando les pregunten eso, recuerdenles la frase de San Pablo. Dice este gran apóstol, si sufrimos con Él, es decir, con Cristo, reinaremos con Él. Y también en tantos lugares el Nuevo Testamento nos enseña que por el bautismo hemos participado de su muerte y también por el bautismo entramos en la fuerza invencible, irreversible de su resurrección. Eso es exactamente lo que nosotros recordamos y celebramos en la solemnidad de la Asunción. Es decir, que el misterio de la salvación que Cristo ha traído a nuestra tierra, que Cristo nos promete y realiza en nosotros, no es una cosa que se queda en las ideas, que se queda en la ficción, es una realidad que afecta a todo nuestro ser. Si de verdad Cristo es Señor de cielos y tierra, y por supuesto que lo es, la obra de la redención no queda como un pensamiento bonito o una idea luminosa. La fuerza de la redención es el comienzo de un universo nuevo. Y ese universo nuevo significa también la transformación de esta realidad material y corporal que conocemos. Por eso, por eso, nosotros aseguramos que esperamos cielos nuevos y tierra nueva. No se dice solamente cielos nuevos, se dice también tierra nueva, porque también lo material y lo corporal está sujeto a la fuerza de la redención de Jesucristo, está sujeto a su soberanía y a su gloria. Esa realidad, que por supuesto toca todo el universo, es la que también toca nuestros propios cuerpos. Por eso nosotros decimos en el símbolo de los apóstoles, creemos en la resurrección de la carne. Con esa frase, obviamente no nos referimos a la resurrección de Cristo, que ya ha sido mencionada antes en el mismo credo. Con esa frase nos referimos a la renovación de todas las cosas, incluyendo el universo material e incluyendo nuestros cuerpos. De manera que, eso es lo que celebramos en primicia en el Cuerpo Santísimo de María. ¿Y por qué estamos convencidos de que esto ha sucedido en María Santísima? La razón es muy simple, porque lo único que retrasa la plena manifestación de la gloria divina es el pecado. Allí donde no hay pecado, allí es plena la obra de Dios. Allí donde no hay pecado, no hay tardanza en la manifestación divina. Efectivamente, entonces, en el Cuerpo de María Santísima, libre de pecado, es necesario que aparezca y brille esta hermosura, esta gloria preciosa, que no es otra cosa, sino participación en la fuerza y en la gloria de la resurrección de Cristo. Esta celebración litúrgica tiene una fuerza muy grande para atraer nuestros corazones y para levantarlos hacia Dios. Ver a María, como la llamaba San Atanasio, hermana de nuestra raza. Ver a María, hermana de nuestra raza. Verla en la gloria del cielo, con los ojos de la fe, claro, con los ojos del alma. Verla en la gloria del cielo. Es algo que conmueve, es algo que toca el corazón profundamente. Porque es una persona humana. Es una hermana nuestra, insiste San Atanasio. Es una como nosotros, que también tuvo que creer y esperar. Que también tuvo que superar la tentación. Que también tuvo que pasar por el claroscuro de la fe. Y que ella esté en la gloria del cielo. Es una fuente inmensa de esperanza y de gozo para nosotros. No dejemos pasar esta solemnidad sin darle gracias a Dios y sin pedirle a Él que renueve en nosotros el don de la esperanza. Para llegar a donde ya está nuestra amada Virgen Santísima, María, hermana de nuestra raza.